El tío, el árbol de Navidad, el turrón, el tortel o la pasta redonda que siempre hay el rey dentro. Y os voy a explicar un poco de dónde viene el origen de todo eso. Aquí en la cuarta de turismo ya tenemos nuestro tío pequeñito. El tío, de hecho, es un tronco de árbol que se pega y se le da alimento. Normalmente se le dan mandarina y a la mañana siguiente los niños por la noche le dan mandarina. Y cuando llegan por la mañana solo encuentran la pela. Entonces él se ha comido el fruto. ¿De acuerdo? Se supone que eso lo engorda y da más regalos. Se supone que a los niños lo cuidan, lo alimentan y así el día de Navidad, a las 24 por la noche, el tío da todos los regalos. ¿Dónde viene eso? Bueno, viene porque normalmente estas fechas de Navidad es ahora en diciembre. En esta época todos los pastores recogían sus rebaños y se iban a la casa. Volvían a casa después de pasar toda una temporada de otoño en la montaña. El hecho de llegar a casa, el rebaño hibernaba, los animales se quedaban en las cuadras hibernando y los pastores se ponían al lado del fuego. Para ellos el fuego significaba vida. Era la vida. Donde había fuego había vida. Ellos tiraban las cenizas en el campo para que el campo fuera el año que viene muy productivo y nosotros, los niños ahora, le dan comida para que caben regalos. La analogía es el campo, los regalos, porque ahora también tenemos que tener en cuenta que es una sociedad muy poco rural. Antes éramos rurales y todas estas tradiciones del campo se entendían. Ahora en la ciudad hay ruralidad en La Garrocha, pero no tanta. Entonces un poco es la analogía de alimentar el fuego y símbolo de riqueza, de que el campo sea rico. La familia, ¿cómo se llama la que adoran en la casa? Ah, trinchería. 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 Ellos son de cada uno. Sí. Una familia bienestante. Ahora iremos al primer piso porque se puede visitar su casa. Pero además hay un pesebre monumental que es donde iremos ahora. Aquí estamos en la parte baja, en las cuadridas, donde apartaban los carros. Hay un pesebre también a raíz de la visite que estamos haciendo hoy, que ha hecho Teresa Muela, que ella trabaja en el Museo de los Ángeles. ¡Ya me sonéu! Por la neuta camilla, por la neuta camilla... Cuando hubo el tratado de los Pirineos, Luis XIV, el rey Sol, se quedó con el subdecatra que antes era Cataluña. Sí, sí, sí. Como Josep de Trinchería era uno de los capitanes de los que iban en contra de esta nexión, tuvo que exiliarse. Cruzó a las montañas por Can Corredor y llegó a Olot. Veus todo lo que se instaló. Aquí construyó esta casa y desde esta casa, pues, todo su nizarra. Resistió. Cruzó a las montañas por Can Corredor. No pudo caminar porque se cayó el caballo en la cacería. Entonces él se sentaba aquí. Tenéis que imaginar que no estaban los cristales. Estaba todo al descubierto. Y el mozo de la casa lo ayudaba. Mira, le puso la estructura. Iba a buscar distintas figuras. Palacios de papel, palacios de corcho. Hay de todo. Hay todos los materiales. O sea, que este pecebre tiene cuánto tiempo? Pues del siglo XVIII. Dos siglos. Dos siglos. Bueno. XXIX. Este es San Narcís, ¿no? Sí. San Narcís, el patrón de Girona. Ay, mira, que nosotros preguntamos tantas cosas. Y antes, ¿y hay un Cagané? Un poco el que paga. ¿Dónde está? Pues mira, no lo veo. Hay que buscarlo. Ana Manela es la escultura. Una escultura de aquí, de Olot. Que normalmente trabaja con niños, con caras así muy delgaditas. Y para ella, a veces, sus esculturas son como juegos. En ese caso, la niña está mirando arriba. Y todo el mundo se para y dice, bueno, ¿y qué mira? Y tienes delante un edificio que, a ver, no es feo, pero tampoco tiene nada espectacular. Entonces nos deja con la duda. En realidad, la niña, mira la luna. Ah, la luna. Estamos en el Museo de Olot, ¿verdad? Estamos en el edificio Espicio y el Museo de la Garroche está en la tercera planta. ¿Cuánto tiempo tiene esta edificación? Porque por fuera es de piedra. Exacto, piedra volcánica. Es del siglo XVIII, se llama Espicio. Y se hizo cuando Olot creció espectacularmente. Olot es una ciudad, de hecho, muy, muy industrial. Pero lo más curioso es que nunca se utilizó como especio. Porque es demasiado grande, son dos claustros. Este es uno, pero al otro lado hay otro claustro más pequeñito. Ventura Rodríguez, el arquitecto de Madrid, que construyó este edificio en el siglo XVIII. Y se utilizó por mil cosas. Mercado municipal, bomberos, biblioteca, museo. Cuando hubo el ejército en distintas guerras, casi las militares, etc. Hoy en día, pues tiene esta, la tercera planta del museo, es cuadricular, cuadro, cuadrado. Y en la segunda planta hay una sala de exposiciones temporales, el Instituto del Paisaje. Y aquí abajo hay dos salas de exposiciones. Es un chico joven, lo hace con, sí, de aquí, de Olot, lo hace con figuras enormes del arte cristiano, que luego iremos a verlo, donde hacen las figuras. Y él este año ha querido hacer como una representación muy simbólica. Fijaos que los pastores están todos, cada uno en su franja. Es decir, cada uno distanciado, dos metros. Y además todo esto, aquello es una bruja, un núcleo familiar, y este es otro núcleo familiar. Es decir, bueno, es un pesebre que rememora la distancia de este año, pero sin perder la esperanza, porque todas las estrellas llegan a la punta, y en la punta está el niño Jesús. Y el niño Jesús representa la esperanza. Estamos en el arte cristiano y en el Museo de los Santos. Es muy curioso porque estamos en un museo y en una fábrica a la vez. De hecho, esto lo llamamos la pecera, porque hay un cristal que separa la parte museográfica con el taller. Desde 1880 se están haciendo imágenes religiosas, es decir, santos. Pero también figuras de pesebre, figuras de la farándula, como los gigantes, los cabezudos. Se hace con un material muy particular, que de hecho fue un material que el papado bendició para que fuera el material noble, el material de los santos. Tenemos que pensar que hacen santos igual como hacían antes. Es decir, que es una fábrica, pero es artesanal totalmente. Es muy curioso cómo los santos de Olot se exportaron por todas partes del mundo. América Latina, Europa del Este, durante la Guerra Civil, hubo una gran destrucción de santos. Tuvieron que rellenar otra vez las iglesias de santos. Y hasta la fecha estamos haciendo santos en Olot. Aquí, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a hacer una figura de Jesucristo de pie. Las silvestres vienen y la cargan. Luego, ¿qué hacen? Bajan abajo. La figura, la figura base, y la que va a ponerse, se va a rellenar por los agujeros. Sí, sí, sí. Con un líquido. Y se va echando así y va a ponerlo así. Claro, luego lo que vas a tener, la parte frontal del santo. El mismo tiene que estar en la parte dorsal, detrás, mira. Claro, claro. Es un material este. Había un trabajador aquí en la fábrica de santos que encontró, inicialmente sí los hacían de ir. Bueno, primero la figura en terracota, barro, luego la hacían, que era la figura original, en pequeñito, luego la hacían a escala y luego la hacían en yeso. Hasta que encontraron una fórmula, una fórmula que realmente permitía un material más duro que el yeso, que era líquido. Por tanto, se podía rellenar los modes y se podían hacer varias copias. Tiene parte de yeso, tiene blanco de España, tiene ese líquido. Está aquí un poco... Eso sale así, ¿vale? Con el líquido blanco. Es como sale. Normalmente de cada una, de la serie salen unas ocho. Siete u ocho. Ficaos que además, los atributos, las manos, la cabeza, como hay que meterle los ojos por detrás, está abierto. Entonces esto se hace aparte. Por eso hay las chakras, chakras que se llaman, o las arpilleras, los móveis más pequeñitos. ¿Cómo son los ojos de cristal? De cristal bufado, soplado. Cristal. Con muchas medidas. Ya va, aquí están. Medida más pequeñita, un poquito más grande. También hay algunos ojos que miran para el lado. Hay que saber, el operario tiene que entender del santo. Ramón Amadeu, el escultor Ramón Amadeu. Ramón Amadeu es un escultor de talla importantísima, barroco, de Barcelona, que llegó el otro en 1809, exiliado de Barcelona. Llegó aquí, vino al marco. Y es el impulsor de la imaginería religiosa, perdón, y de las figuras de pesebre. Fijaos, qué figuras tan hermosas, hechas de una cuarta de barro. Era un artista, realmente. Mira, invito a la gente a venir al museo. ¿El horario? El horario está abierto desde las 10 de la mañana a las 2, perdón, y desde las 4 a las 6. Pero también, si viene entre semana, menos el martes, que es el lunes, que es el día que cierra el museo, es verdad que lo interesante es ver cómo están trabajando al otro lado del cristal. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga.